También, hablando de este tema, porque el regreso a clases está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya es la próxima semana aquí en el Estado y en Saltillo. Tanto padres de familia como maestros también han externado el lado positivo, el optimismo de regresar a las aulas. Para darnos detalles al respecto, nos acompaña aquí en el estudio Diana Rodríguez. Diana, bienvenida y buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Efectivamente, el día de hoy estuvimos recorriendo algunas escuelas primarias, secundarias, preescolares, todas estas instituciones de educación básica que a partir del lunes 23 de agosto van a regresar de manera presencial. Como ya les habíamos informado el día de ayer, para este 23 de agosto son 191 instituciones de educación básica las que retornarán de manera presencial. Están 242, se les unirán el 30 de agosto y finalmente, pues vayan realizando las reparaciones, van a irse agregando más escuelas. En estas instituciones que a partir de esta semana ya comenzaron con los procesos de inscripción, la entrega de libros, pues padres de familia y maestros también están realizando labores de limpieza y mantenimiento a las escuelas. Estuvimos recorriendo algunas de ellas y pues los padres de familia, a pesar de los, de estar conscientes de los riesgos que aún hay con respecto a la pandemia del COVID-19, ellos se encuentran entusiasmados por este retorno a las aulas. Reconocen que este más de año y medio en el que sus hijos han permanecido estudiando a distancia ha sido todo un reto, tanto para los alumnos como para los padres de familia. Además de los maestros, pues hemos informado a través de nuestros espacios cómo se ha ido dando la educación en casa. Los alumnos que por diversas dificultades no han podido tener acceso a estos procesos educativos, pues ahora ya va a ser posible disminuir este rezago con este regreso presencial. Recordarles a los padres de familia que cada institución educativa va a tener instrucciones específicas con respecto a cómo será el retorno. Se les va a plantear este modelo híbrido de que cierta cantidad de alumnos vayan ciertos días de la semana y que se dedique un día exclusivo para poder apoyar a estos alumnos que han tenido algún rezago educativo y pues también ya se encuentran listos para todo este retorno donde los padres pues también están apoyando, formando estos comités de salud en las escuelas, van a estar apoyando este lunes para poder poner estos filtros de seguridad, ya se está entregando todo este material de limpieza. Entonces, ¿qué va a ser? ¿De qué va a constar estos filtros? Como se los hemos mencionado en anteriores ocasiones, pues a la hora de entrada a los alumnos se les va a tomar la temperatura, se les va a aplicar gel antibacterial y los salones ya van a estar delimitados los espacios que los alumnos van a poder ocupar. En este ciclo escolar ya va a haber jornadas completas, es decir, que van a empezar los horarios de cinco horas o seis horas dependiendo del nivel educativo. En el caso de las secundarias van a entrar a partir de las siete de la mañana y van a salir a la una de la tarde. En el caso de las primarias van a entrar a las ocho de la mañana y van a salir a la una de la tarde. Y los preescolares, la entrada es a las nueve de la mañana y la salida es a la una de la tarde, es de doce de mediodía, perdón. Esto en el caso de los turnos matutinos, en el caso de los turnos vespertinos, va a ser igual una jornada completa, se van a dedicar recreos alternados para que los alumnos puedan salir, tomar un receso, pero sobre todo se va a cuidar que los alumnos mantengan la sana distancia, porten su cubrebocas de manera correcta y en caso de ser necesario o por comodidad de los padres, que los alumnos porten estas caretas. Nosotros les estaremos dando todos los detalles de este inicio del ciclo escolar a partir de lunes, entonces los invitamos a seguir nuestros espacios de noticias. A la vuelta de la esquina, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.